Se trata del caso conocido como Operación Tsunami. La Fiscalía los acusa de los delitos penales como organizaciones terroristas, homicidios agravados y conspiración, entre otros ilícitos. La audiencia preliminar se desarrolla en el Juzgado Especializado de Instrucción C. El objetivo de esta audiencia es presentar toda la prueba que se tiene, que Fiscalía ha recolectado durante la fase de instrucción, para probar tanto la existencia del delito como la participación de cada uno de los imputados en los hechos. ¿Cuáles son los delitos que acusan a los imputados? Bueno, de manera general están homicidio agravado, proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado, privación de libertad, atentados contra la privación de libertad agravados, robo agravados y agrupaciones ilícitas. En esta audiencia se procesan a 146 imputados presentes y 47 ausentes. Una de las partes defensoras de empresarios procesados creen que la Fiscalía no cuenta con las pruebas sólidas para sustentar la acusación. Por eso recurren a solicitar juicios abreviados. Para que Fiscalía se está estableciendo que los que proceda, valga la redundancia, un procedimiento abreviado, se amparen ante el mismo, en ese orden de ideas, como voy a venir yo como ente acusador, ofreciendo un procedimiento abreviado para que las personas que están dentro del proceso puedan obtener una libertad sin hacerle mayores elementos. Eso quiere decir que Fiscalía está ahorita proponiendo una situación, una salida alterna que permite la ley, para no llegar a un evento al vista pública en razón de la falta de elementos probatorios para encontrar culpabilidad a estas personas. Uno de los procesados, aunque sin guardar prisión, es el exalcalde del Puerto de la Libertad en el periodo 2009-2012, Carlos Farabundo Molina, a quien la Fiscalía le imputa el delito de conspiración en el homicidio de una mujer de quien lo señalan como autor intelectual. Él presuntamente pagó a un marero para asesinarla, acusaciones que el exalcalde no acepta. Pues decirles que soy inocente del caso que me están acusando y pues espero que la justicia divina y la terrenal pues confirmen esa inocencia mía y pues que también ustedes colaboren a la hora de que sea sobreseguido porque es algo de que me están acusando que no tiene ningún sentido. ¿De qué estribuye la confusión o esta acusación? Pues me imagino que la única forma puede ser un ataque político. Desde él no le hallo otra lógica. En esta audiencia preliminar que se proyecta desarrollar toda la semana, la juez depurará, evaluará y examinará las pruebas ofrecidas por la Fiscalía para determinar si el caso amerita apertura a juicio. Con imágenes de Everávalos, un reporte de Luis Alberto López.